Esa de rojo yo me la como, pues se parece a una manzana Esa de rojo yo me la como, pues se parece a una manzana Coloradita y llena de curvas, toda mi hijita que me la coma Coloradita y llena de curvas, toda mi hijita que me la coma Y ahí está, con su faldita colorada está, como manzana bien llegada Ahí va, a esa manzana me la he de comer Y ahí está, con su faldita colorada está, como manzana bien llegada Ahí va, a esa manzana me la he de comer Esa de blanco la he visto de rojo, como manzana y me la como Y la de negro la he visto de rojo, como manzana y me la como Y la de verde la he visto de rojo, como manzana y me la como La de amarillo la he visto de rojo, como manzana y me la como Esa de rojo yo me la como, pues se parece a una manzana Esa de rojo yo me la como, pues se parece a una manzana Coloradita y llena de curvas, toda mi hijita que me la coma Coloradita y llena de curvas, toda mi hijita que me la coma Y ahí está, con su faldita colorada está, como manzana bien llegada Ahí va, a esa manzana me la he de comer Y ahí está, con su patita colorada está, como manzana bien llegada y va, esa manzana me la he de comer Esa de blanco la he visto de rojo, como manzana y me la como Y la de negro la he visto de rojo, como manzana y me la como Y la de verde la he visto de rojo, como manzana y me la como Y la de amarillo la he visto de rojo, como manzana y me la como ¡Vamos! ¡Vaya, Roma! No seas así como ese cocoteo